Maribel Guardia conmueve a sus fans con mensaje a su hijo a un año de su partida. Así como lo escuchas, que rápido pasa el tiempo y hace ya un año que Julián Figueroa partió de este mundo, dejando un gran vacío en su madre, quien desde ese momento no ha dejado de recordarlo. Ahora, a un año de su pérdida, la actriz y cantante Maribel Guardia le dedicó un conmovedor mensaje a través de su cuenta de Instagram, junto con varias fotografías donde podemos verlo de pequeño, al lado de su padre Joan Sebastián y con su hijo Juliáncito. En el mensaje Maribel dijo, Julián, te he pensado, rezado y llorado 365 días y noches. Sé que 12 meses son tan solo el comienzo de este inmenso amor que crece cada día más y que teje un puente lleno de suspiros y oraciones hasta donde estás. Tengo 365 razones para decirte, viva está tu alma, vivo está mi amor de madre y viva está tu memoria. En el cielo Dios y la Virgen te guardan tan cerca de su corazón como yo te tengo del mío. Tu madre que te ama y te amará por siempre.